Lo prometido es deuda en toga, en las profundidades del océano del año 2009, fíjate que es valiente el hombre, porque si es que en el aire tiene una capacidad más natural de abarcar en términos de expansión, la fumarola, la lava y todo lo que sale de un volcán, dentro del mar la cosa se vuelve un poquito más inhóspito, para arrancar, para tratar de ser testigo, hacer caso lo máximo posible. La temperatura del agua además que te rodea. No, por supuesto, aparte que tú estás dentro de una especie de medio que reacciona al todo, es decir, el agua dentro de una tetera se hierve en una exacta cantidad de puntos, o sea, no es un sector, no es donde directamente le pega el fuego, entonces comienza, dicen, el agua a hervir así, pero allá en cantidad de industriales, pero rápidamente, o sea, y los peces y todo se deshacen. Pues bien, hoy día tenemos, así es una erupción baja de la océano, como hay mucho y como sucede frecuentemente, mirá. Ahí está sobrepasando la superficie del océano. Cualquier baja. A ver si, José, por favor, vuelve. Ahí. Quiero ver la superficie. Ahí es como ves lo que está al interior, es como una expresión, sí, es como una bomba atómica así dentro del agua. De hecho, es acumulado, es calculado en megatones, no imaginas. Mirá, ahí está. No es como el mar, es tan loco así. Y el tsunami que se viene, los cargas. No imaginas, no se flora bien, caso. Exactamente. Obviamente, una toma submarina no es posible porque el agua está completamente turga, está completamente taponada, por lo que sale. Esta gente como no se arranca. Oye, a todo esto, sí, la velocidad, se ha visto con qué baja. Oiga, a todo esto tiene ese video, señor. Cristian, mira, ponga así como, fast o quick o very speed smoke. Ay, ay, aquí hay algo así. No, perdón, ya, perdón. Pero es de... Es muy muy salto. La gente ve eso y queda loco. Y uno dice, no, pero mira, si el volcán se pone a... ¿Qué? En su erupción, voy a correr para allá. ¿Qué va, qué va a correr? ¿Sabes qué? Mira, a la velocidad cuando partiste, mira dónde va la nube. Entonces, así como, eh, eh, volcán, volcán, así. Volcano. Volcano smoke. Volcano. Volcano quick smoke. Se pone la lesión y se me lo pega, güey. Quick smoke. No me lo tengo hasta. Mira, ahí comió sano. ¡Pah! Me salió un volcán, pero eso no se puede mostrar. Ya, pues, no, yo, yo voto, no. Yo voto, yo voto. Yo tuve. Oye, pero te das cuenta, viejo, imagínate lo que es deslazar todo el agua, la masa oceánica, con la fuerza que debe tener esto que no le imp... Yo sé que es una pregunta un poco difícil, pero por si acaso tú lo supieras, Chile teniendo tantos volcanes en nuestro territorio, ¿tenemos volcanes en el mar o esa parte...? No, 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 pero yo no sé cómo funciona el territorio marítimo actualmente, porque todo lo que se ha regalado, y las peticiones, y las guerras latentes. ¿Cuántas millas tenemos...? Sí, yo no sé dónde comienza el mar internacional, digamos, pero tengo entendido que sí. Que hay volcanes submarinos. ¿Por qué no deberíamos tenerlos? Estamos justo en la línea de unión de dos placas, que son un componente de... Exacto. Estamos abajo del supervolcán. No, de hecho, la madre de todos los volcanes es el que está en el parque de Yellowstone. Ese es como el principal. Si uno lo piensa, Salfate, la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, la placa, lo que queda así en términos relativos es muy poquito. Sí, es cierto. Estamos prácticamente arrinconados contra el mar. Arinconados contra el mar. Nos quedamos viviendo en la playita de este rincón de América, que evidentemente tiene una serie de accidentes geográficos producto de esta intensa actividad tectónica y volcánica. Es toda la razón. Claro, es que se sepa. Un poco acorralado. Esta imagen es sorprendente como del mar, incluso puede salir el humo. No, ya sé cómo buscarlo. Ponga Amazing Volcano Explosion o algo así. Amazing Volcano Explosion. ¿La mayor construcción volcánica a mayor profundidad marina? ¿Eso qué significa? No, no, no. Es como... Hay un video de unos tipos que están así como en una garita, así como cuidando y están mirando y dicen... Oye, va a explotar y explota. Y dice, oye, vámonos ya, espérate que se llenó la chaqueta. Y en eso, el humo que salió de arriba, pero que te está hablando así por allá, pero... Un cerro para arriba, pa, llegó abajo y uno puede arrancar y se agarra la cámara y todo para esto. Está difícil, pues, hay mucho. Bueno, ese volcán, ¿te acuerdas las imágenes de ese volcán en Islandia con un nombre impronunciable? ¡A lo Bjork! Que tenía 800 consonantes juntas. Sí, claro. Y que fue captado con imágenes preciosas, porque es preciosa lo que se ve. Se hizo un timelapse, ¿te acuerdas? Sí. Con eso. Sí, ¿no? Impresionante. Uy, podemos buscar eso. Ya, ahora sí, mira, ahora sí, Gilberto, mira, ponga atención, que es time, como tiempo, lapse, L-A-P-S-E-E, un lapso de tiempo, que claramente es una redundancia, mire ese por donde se le mire, y, eh, volcano, volcano, con B corto, una C, una N, time, lapse, volcano. Pero pone C, ¿no? Claro, entonces usted busca eso, y se va a dar cuenta, todo el proceso de tormenta eléctrica, eh, la lava, digamos, la fuma de la lava. ¡Sale una niña! ¡No, una que mire, hombre! ¡Eso! ¿A dónde se metió? No se vayan los guzmars, búsquenlos en su browser favorito. ¡Sale un caballero! Que va en Google, Dogpile y todos los demás. ¡Sale un caballero en llamas! ¡Sale un caballero en llamas! En esa dirección. Oye, bueno, de ahí vienen todas las... El volcán se llama Eijaf Jalajó Kul. Está en Vimeo, si lo busca... Lo puede buscar como... Lo puede buscar como Volcán Islandia Timelapse. ¡Eso! ¿Y qué pasa con ese volcán? Que agarraron a artistas con cámaras así como de... ¡7D, canon, dígalo! Y grabaron así como en mucho periodo de tiempo, lograron acortarlo, yéndolo con una precisa y ajustada cámara rápida, ¿cierto? Y tú ves, digamos, todo el proceso de imponencia de la naturaleza. Es una cosa increíble. A ver. ¡Exacto! ¡Exacto, señor! Mira, por favor. Muy bien. Grande Vimeo. Claro que dura 25 minutos, ¿eh? ¡No! Pero mira, después vas a ver, digamos, cómo termina... Tú crees que esto es maravilloso, que es foto a foto, mientras la cámara, además, va haciendo un movimiento. Sí, no te pasa. No es una cámara estática. ¡Oh, te pasa! ¡Ah! ¡No ha pasado nada! ¡Sí! ¡Ahí ya está cambiando! Mira atrás, al fondo, cómo que no ha pasado nada. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡No hay movimiento textual! Claro, porque ustedes nacen la un volcán, pero nosotros no, pero sabemos esto. ¡Está curoso! Claro, es como si Carepapa se sorprendiera, porque una vaca, porque se crió con una... ¿Qué pasó? ¡Pero se le corrió el... ¡Pero, espere, espere, espere! ¡Se le corrió! ¡Aprete el asterisco, disculpe! ¡Me duele el dedo! ¡Ya ha cantado bien! ¡Mira la pantalla completa! ¡Pero calza! ¡Aprete el asterisco, disculpe! Los volcanes también tienen como edad. Hay volcanes nuevos, jóvenes, viejos, ancianos, y también por esa cantidad de años es que se mide su potencia.